En táctico, funciones defensivas, funciones ofensivas y mejorando cada día. Sebastián, coméntanos un poco a qué se apela, especialmente porque estamos contra el tiempo, sin embargo, la última imagen de ustedes fue muy positiva en esa interescuadra con la selección absoluta. Sí, claro, nos dimos a conocer mucho, gracias a Dios. Sabemos que caímos 2 a 0 contra la mayor, pero refleja mucho nuestro trabajo. La mayor también mencionó que somos una gran generación y primero esperando a ver si nos viene otro amistoso para mejorar como grupo. ¿Qué les han dicho de los partidos internacionales? No nos han avisado la fecha que vamos a salir específicamente, no te voy a mentir, pero sabemos que los contrincantes, las islas, son de estatura más grande, más peso más grande, pero probablemente, como dicen, nosotros con la pelota somos mejores, así que le vamos a sacar beneficio a eso. Y como te digo, se vienen fechas difíciles, 2, 4, 6 y 10, 4 partidos en unos días apretados, en 8 días 4 partidos, pero por eso estamos practicando potencia, resistencia, y también doble turno, que eso nos va a desarrollar resistencia en esos partidos. ¿La parte táctica cómo va? ¿Cómo la ves? La veo muy bien, el parado de los profes, ellos saben analizar diferentes esquemas para diferentes partidos. Vos sabés que cada país la tenés que jugar de una forma diferente y estamos practicando diferentes métodos. De los nuevos en llegar, de los jugadores que provienen del extranjero, ¿qué nos puedes opinar? Ah, grandes compañeros, les he estado ayudando bastante también, porque yo también soy doble nacionalidad, y ayudando a los compañeros que se acoplen, y yo fui feliz por ellos también, porque se acoplaron de un día para el otro. No les ha costado nada, todos pueden hablar los dos idiomas, y traen, si pueden aportar, bonito para nosotros, y todos traen cualidades diferentes que nos puede ayudar el grupo. Nos vemos en la semana. Gracias.